El funcionamiento de las clases es lo único que no va a variar. No va a variar porque está tremendamente consolidado. Después de 12 ediciones ya sabemos perfectamente lo que os gusta, lo que no os gusta, lo que os viene bien, lo que os viene mal y las formas necesarias que debemos de tener para poder compatibilizar esta formación con otras formaciones que estáis realizando o con otros trabajos, evidentemente, que tienen prioridad, porque a día de hoy un trabajo es absolutamente fundamental. Por lo tanto, vamos a continuar con la misma estructura. Las clases, siempre y cuando sea posible, están bastante estandarizadas. Serán los martes y los jueves de forma presencial online, es decir, estaremos todos de forma digital juntos, dando la clase junto al profesor. El horario será de 8 a 9 de la tarde porque es el horario que hemos visto que se adapta mayormente a las necesidades de la gran mayoría. Sobre todo la gente que está trabajando puede terminar su trabajo y llegar tranquilamente a casa y poder asistir a la sesión. Normalmente sabemos que empezamos a las 8, lo de que terminamos a las 9 suele ser una utopía porque realmente siempre estamos a gusto, participáis mucho en clase, preguntáis, el profesor tiene que dar más temario, entonces, bueno, normalmente las clases se nos suelen ir más allá de una hora, pero no pasa absolutamente nada. Y, por supuesto, aunque son clases online, en directo, todas las clases quedan grabadas, de tal forma que si algún día no podéis asistir, pues por cualquier motivo, bien sea por un pico de trabajo, porque tenéis un viaje, por un tema familiar, por un médico y demás, no pasa absolutamente nada. Sabéis que seguís teniendo acceso a los profesores, tenéis los vídeos, tenéis foros, tenéis chats, tenéis tutorías, siempre, siempre os recomendamos que trabajéis profundamente con los profesores más allá de lo que son las propias clases. Ellos son profesionales de la industria, son gente que lleva muchos años dentro del sector trabajando a nivel profesional y ganándose la vida en el sector de los eSports y del gaming y, por lo tanto, no se nos ocurre mejor tutor y mejor persona a la que hacer todas las preguntas que tengáis y que creáis necesarias que los profesores. Así que ya sabéis, tendremos clases en directo, quedarán grabadas, somos bastante exigentes, vamos a dar un montón de contenido, un montón de material, tenéis a los profesores a vuestra disposición y, por lo tanto, no hay excusa en el sentido de que sí o sí, seguro que podéis atender y acompasar, independientemente de todo lo que estéis haciendo, esta decimotercera edición del Máster en Gestión de eSports.